No hay nada bueno que aquí tenerte Me abraza cuando yo siento frío Tú sabes que yo quiero comerte Y le doy gracias a Dios de que lo hago porque tú eres mío Tú en la intimidad, yo en la intimidad Somos como fieras salvajes Tú en la intimidad, yo quiero más Tu boca me pertenece desde que amanece Y tu corazón solo el mío obedece y me parece Que me extrañas a veces, soy vital para ti como aguapa los peces Porque yo soy ese mal en el que navegas El abismo al que te lanzas a ciegas Yo soy el niño con el que juegas Donde no puedes ir, conmigo tú llegas Eres mi dulce princesa, hija de la promesa La que me besa de pieza a cabeza Labios de miel, con sabor a fresa La única sobre la tierra que me interesa Y no puedo fingir A usted la amo demasiado Y también quiero más cuando lo hacemos Yo no sé quién tenerte Me abraza cuando yo siento frío Tú sabes que yo quiero comerte Y le doy gracias a Dios de que lo hago porque tú eres mío Tú en la intimidad, yo en la intimidad Somos como fieles salvajes Tú, tú en la intimidad, en la intimidad Yo, yo quiero más Yo, yo quiero más Y cuando tú a mí me toca Se me hace agua la boca Yo me pongo como loca Y no sé cómo reaccionar Cuando estamos en la cama Sabe que yo no le miento Eres mi negro mío Por eso es que lo conservo Yo te voy a hacer feliz Tú pa' mí y yo pa' ti Vivimos una película Romántica Que me lleva al éxtasis Él conoce mi química Y la poética Para enloquecer de así Ya tú sabes, papi Tú eres lo que quiero Nada más bueno que aquí tenerte Me abraza cuando yo siento frío Tú sabes que yo quiero comerte Y le doy gracias a Dios de que lo hago porque tú eres mío Tú, tú en la intimidad Yo, yo en la intimidad Somos como fieles a la vida Tú, tú en la intimidad En la intimidad Yo, yo quiero más Yo, yo quiero más Lápiz consciente Ya tú sabes Belinda Latidos El álbum Master Beat El álbum 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 Gracias.